Yo pedí permiso a mis compañeros para que me den un minuto, por una sencilla razón. Hablamos bastante de la historia y la trayectoria de Cholo Brenes, pero se quedarán muchos puntos todavía que no se han agotado sobre este gran hombre que ayer falleció. Hablaba de su trabajo internacional cuando tuvo la oportunidad de estar con el presidente Salvador Allende en Chile, cuando se nacionaliza la mina El Teniente. Después, con los de Siete Días con el Pueblo. Y el tercer tema que nunca se habló, nunca se tomó, es que Cholo, hasta el día de ayer, fue un contestatario. Dijo las cosas como había que decirla. Aunque le doliera a mucha gente, dijo la verdad. Mira, a maneras, el cadáver de Cholo Brenes está siendo expuesto en la funeraria Blandino de la Lincoln, y mañana será sepultado en el cementerio municipal de la Máximo Gómez. Oigan esto, señores, oigan esto. Yo no sabía que Acroarte tenía tanto dinero para dárselo a los abogados. ¿Qué pasó? Otra vez Acroarte. Otra vez. Otra vez Acroarte. Pero ahora un grupo ahí en Acroarte quiere someter al Tribunal Constitucional para que Emily Valdera no se juramente el 31 de este mes. ¿Tú sabes por qué? Porque la sentencia fue ilegal, la sentencia de lo pasivo. Señores, señores. Esto es increíble. Porque la sentencia de lo pasivo fue ilegal. Ahí no hubo Acroarte. Ahí no hubo Acroarte. Porque muchos de esos votos favorecieron a Cristina también. Silencio, silencio. Muchos de esos votos favorecieron a Cristina también. Señores, yo les quiero pedir, yo creo que eso es muy interno. Acroarte es algo como muy interno. Incluso el gran público no desconoce. Ese tipo de cosas no las vamos a dirimir en público. No, es que no hay que dirimirlo en público. Hay que decirlo. Porque hay gente en Acroarte. Pero que esa es una cosa muy interna. Acroarte es un asunto que le interesa a un grupito. Acroarte es una institución que le interesa al país. Oh, mi Dios. Porque es la única institución que tiene un premio aquí que reconoce a los artistas, a los programas de televisión. Pero las cosas internas de Acroarte no. Las externas sí. El más importante de América Latina. El premio sí. Pero lo interno de Acroarte no creo que le interese a mucha gente. Eso es un debate público. Eso es un debate público. Compraron la sentencia. Y hay que decir la verdad. Y el Chanti. Adelante, Chanti. A veces tenemos un tema fuera de esos temas. Hablando de temas importantes que la gente sí quiere saber. No, no, espérese, espérese, espérese. Fue lo que dijo Iván. No, no, no. Que no está. Esa es la opinión del respeto. Que respeta a los demás. Escúchame. Iván dijo que eso no es de la colectividad. No es de la colectividad. Pero hay que respetar a los miembros. Hay que respetar a los miembros. Señores. Un tema que es de la colectividad. Uno a uno para una expresión correcta y que yo pueda entender. Adelante, Chanti Cabana. Hay un tema que es de la colectividad. Que son los artistas, los artistas, o sea, intentos de artistas fallidos. Por ejemplo, yo quisiera como presentar un poquito a Alina Vargas porque ella de verdad, por más que ha intentado pegarse, no ha podido, es muy linda y muy talentosa. Así como también lo es Tuesca. Yo traía hoy una lista de esos artistas, de esos artistas, Tuesca pegó un tema, pero Tuesca es versátil, es presentadora, es actriz, es una muchacha extremadamente talentosa, pero a nivel de música como que no despega. Entonces, así hay otros artistas también que nosotros queríamos mencionar en el día de hoy, que por más que intenten no pueden despegar. Una que sí está despegando un poquito, un poquito, que tiene la vocecita. La vocecita como de gato, pues la hija de Tania Vargas, se llama Techi, está cantando y muy lindo y de verdad está presentando. Y canta precioso, ¿eh? Sí, sí, pero canta lindo y está despegando, está despegando. ¿Y tiene vocecita de gato, Chanti? Está despegando, está despegando. ¿Y qué es eso? ¿Dónde va a despegar? Canta, ¿dónde va a despegar? O sea, tiene mucho... ¿Dónde va a despegar? Canta, tía, no tiene una presentación Estados Unidos ahora y qué bueno, tenemos que apoyar el talento. Pero a veces hay gente... Vamos, Rico, Berlito, vamos a sin censura y el cajetazo es sin censura.